Amigos de últimas noticias de hoy sean bienvenidos una vez más a nuestro canal esperamos que estén teniendo un excelente día eso le traemos las noticias más importantes del momento próxima ronda de pagos para el seguro social SSI está bastante cerca también hablaremos sobre los estadounidenses afectados negativamente por los retrasos en el servicio del seguro social y por último cuándo puedo anticipar los beneficios de cupones para alimentos snapivity de este mes de junio que se acerca aprovechamos para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal activen la campanita y compartan nuestro contenido si claro es de su agrado millones de estadounidenses recibirán su próxima ronda de pagos de seguridad de ingreso suplementario la cual llega la próxima semana los pagos por un valor máximo de hasta 841 dólares se enviarán a los destinatarios elegibles el día miércoles primero de junio el cronograma de pagos para los beneficiarios del sci es comparable al de las personas que comenzaron a recibir pagos del seguro de discapacidad por parte del seguro social antes del año 1997 los beneficios se pagan el primer día de cada mes a menos que ocurra un fin de semana o un día festivo como sucedió este anterior mes pues el sci es un beneficio que el gobierno otorga como ayuda a las personas mayores de 65 años así como a las personas ciegas o discapacitadas que tienen poco o ningún tipo de ingreso este año los reclamantes reciben un pago mensual promedio de 621 dólares este sería tomado como el estándar entre toda la población hay algunos que reciben menos hay otros que reciben el máximo los individuos no deben tener más de 2 mil dólares en bienes mientras que las parejas pueden tener hasta 3 mil dólares para ser elegibles según el calendario de pagos del sci para este año pues afirma que se pagan el primer día de cada mes a menos que se vean afectados como ya mencioné por un feriado el calendario para el resto de este 2022 es el siguiente como venimos con el primero de junio luego tenemos otro pago para el primero de julio luego el primero de agosto septiembre y 30 de septiembre pues en septiembre ocurrirá lo mismo que sucedió el anterior mes en septiembre se recibirá el primero de septiembre y otro el 30 de septiembre por un feriado que se aproxima al siguiente mes luego viene el primero de noviembre luego el primero de diciembre y por último también el 30 de diciembre bueno como mencioné antes también quiero que se tome en cuenta el tema de los afectados negativamente por los retrasos en el servicio del seguro social debemos saber cómo es que washington está abordando este problema pues el ssa ha luchado para mantener un servicio al cliente que sea de calidad y el congreso está buscando una solución para poder seguir dando este tipo de servicio luego de la pandemia más de 65 millones de estadounidenses reclamaron beneficios por parte del seguro social en el 2021 esto frente a los 55 millones en el 2011 a medida que el programa se ha disparado la administración ha encontrado algunos tipos de problemas para mantenerse al día con el volumen de beneficiarios una de las principales formas en la cual se manifiesta este problema es la falta de servicio al cliente pues comunicarse con la ssa por teléfono es difícil y las personas que llaman experimentan largos tiempos de espera en el 2021 las personas que llamaban en promedio se esperaban más de 13 minutos antes de poder hablar con un representante y algunas esperas fueron hasta mucho más largas bueno pues el 19 de mayo el congreso celebró una audiencia para ver cómo es que podría ayudar a aliviar el problema de la administración en el distrito natal de oklahoma las personas mayores no pueden comunicarse con la administración del seguro social por teléfono fue lo que afirmó el representante kevin hern en esta audiencia como resultado los electores mayores terminan llamando al personal después de muchos intentos fallidos de llamar a la oficina directamente de la administración del seguro social los problemas de servicio se hicieron más evidentes durante la pandemia del kobe 19 mientras las oficinas físicas de la administración estaban cerradas sin embargo estos problemas no son completamente nuevos también pues según el representante john larson presidente del subcomité de medios y arbitrios sobre seguridad social de la cámara de representantes la financiación de la ssa es parcialmente culpable el representante larson afirmó en la audiencia que el presupuesto de la ssa ha disminuido un 14 por ciento en dólares ajustados a la inflación desde el 2010 a pesar de atender a muchos más estadounidenses en la actualidad es por ello que este problema es algo que se debe resolver prácticamente a finales de este año o inicios del otro bueno ahora hablaremos sobre el snap y bt cómo es que puedo anticipar los beneficios de cupones para alimentos en el mes de junio pues el snap programa de asistencia nutricional suplementaria anteriormente también conocido como cupones de alimentos food stamps es el programa de asistencia federal más grande en los eeuu administrado a nivel estatal vende asistencia para la compra de alimentos a los hogares de bajos ingresos los horarios de depósito de snap prácticamente varían según el estado los pagos generalmente se distribuyen de acuerdo con los últimos números de su número de identificación para el programa de su estado sin embargo algunos estados también pueden distribuir beneficios en una fecha particular cada mes los estados también tienen ciertas reglas diferentes con respecto a los días de pago que caen en fines de semana o feriados algo parecido a lo que sucede con el seguro social para encontrar su fecha de pago específica para sus beneficios de snap debe visitar el sitio web del programa snap particularmente de su estado por lo general puede encontrar esta información solo ingresando el nombre de su estado y usando la palabra snap en cualquier tipo de motor de búsqueda un ejemplo google los pagos se depositan mensualmente en cuentas de snap que están vinculadas a las conocidas tarjetas y viti algunos estados tienen diferentes nombres para estas tarjetas por lo que la suya puede llegar a tener un nombre diferente las tarjetas y viti funcionan prácticamente como tarjetas de crédito o de débito estas tarjetas se pueden deslizar en cualquier tipo de terminal de punto de venta en supermercados grandes minoristas y mercados agricultores participantes asegúrese también de ingresar su pin para completar la transacción los beneficios se pueden usar prácticamente para la compra de alimentos elegibles o sea que usted no puede usarlo para cualquier cosa excepto alimentos que estén calientes cuando se venden o comidas listas para comer los beneficios de snap no se pueden usar para comprar bebidas alcohólicas para comprar productos de tabaco vitaminas medicamentos suplementos o artículos que no sean alimentos para ser elegibles para los beneficios de snap debe cumplir con los requisitos de ingresos y recursos requeridos los cuales se actualizan anualmente su estado también puede tener cierto criterio adicional que puede ser que deba cumplir como requisito para solicitarlo puede encontrar su oficina local de snap o también solicitar en línea visitando el sitio web del directorio estatal de recursos de snap del servicio de alimentos y nutrición el servicio de alimentos y nutrición del usd no procesa directamente sus solicitudes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.